Música 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 Hola, cante de Mati Grabando a los mis suscriptores Y ahora estoy dispuesta a grabar un video Miren, le salió un diente Y nunca se lo saquen solo No se lo apatreve Adelante fuerte Se lo tiene súper poquito suelto Y le va a salir sangre Ajuáguense Pero después al otro día Le El rato al siguiente me dio Una moneda Un billete Mírenlo 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 Ya 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 Diz ya Y di que voy a hacer Ya Chao Hola, mi amor No se como se verá Se ver horrible El Mati Estaba haciendo un video en la mañana Y me Vino a pasear a Lili Y me dijo que grabara Y yo dije Bueno ¿Por qué no? Aprovecha para poder Decirte que Empieces con una nueva etapa Que cuentas con todo mi apoyo Que te amo Y que todo te va a salir excelente Eso Cuenta conmigo Cuenta con el Mati Cuenta con mi familia Cuenta con tu familia Cuenta con todos Éxito En esta nueva etapa De empresario Éxito Para We Don We Y Para todo lo que venga Ojalá se escuche bien El audio Fuerza para estos videos de desvelo mi amor Ahora voy a despedir a la Lili Mientras tu duermes Y... Bueno Está bien hay que duermes Porque la noche se te viene pesado Vamos que se puede amorcito Te voy a estar dando mi apoyo moral Porque Solo por hoy No te puedo apoyar Como tú quisieras Y... Ahora Me di cuenta Que el balcón Era un buen lugar para poder grabar Y yo craneándome la perna Que quería grabar en la casa Porque no quería que se escuchara Pero Voy a hacer una trampa Voy a sacar muchas fotos Para que cuando veas este video Te sorprendas Porque no vas a estar en tu lista de cosas Para ver Si abres la cámara Solo vas a ver muchas fotos Y vas a pensar que Mati la saco Oye me gusto esto de grabar Siento que ahora me veo mejor que afuera Te apuesto que me veo en negro Pero no quiero comprobarlo ahora Hello my friends Como están El día de hoy Estamos a jueves Es el primer día De los arreglos en el box Estoy nervioso El día de hoy Me toca estar solo En el box Tratando de hacer los arreglos Pero Primero tengo que ir a comprar los materiales Tengo que pasar al Zodimac A la ferretería Y ver como chucha me consiguió un flete Nunca he contratado un flete Sé que se ponen camiones O camionetas Ofreciendo flete Pero no sé muy bien Como funciona el tema Y la verdad Honestamente Me tiene terrible nervioso Como que me estoy preocupando demasiado Por como chucha pedir el flete Y estoy pegado en ese De hecho Le había dicho a la Vale Si me podía acompañar Para no ir solo Y onda sentirme Apoyado Mediendo un flete Pero Bueno Tengo que ir solo Tengo que comprar planchas De fibrocemento Listones de madera Las luces led Tarugos Tornillos Todas las cosas Y eso es lo que me da paja Osea no me da paja nada como nervio Tener yo que movilizar todo eso Es complicado Pero Ahora voy saliendo Tengo que ir aquí después Primero vamos A Viña A cotizar en Zodimac de Viña Y después Vamos aquí después Al fin Llegué al box Pase al Zodimac A comprar Cosas chicas Que necesito Tengo que comprar esta maldita bolsa Porque Se me pide llevar una bolsa Primera cosa Esta llave Porque voy a cambiar Esta maldita llave Que no deja echar agua en las botellas Pinche llave Entonces voy a poner una de estas Que es más alta Y Paf Más fácil Echarle agua en las botellas Arreglo Uno Listo Después Compré Interruptores Para Los camarines Wincha Nivelador Porque ahora voy a medir Para ver cuantos paneles necesito De Fibrocemento Para los camarines Decidí Que en vez de ir a comprar Al tiro las cosas Voy a desarmar Lo que más pueda O sea Ordenar Sacar todo lo que no necesito Lo que yo no voy a ocupar Cosa que El sábado Cuando venga a buscar Las cosas No tengamos que estar ordenando ahí Quiero agrandar la oficina O sea No agrandarla Sino que Tiene Como un espacio de bodega Pero Siento que se está perdiendo Y tengo Esta Este muro de Fibrocemento Aquí Cubriendo El Espacio Pero creo que O sea Voy a sacar ahora Este muro Y voy a ver como se ve Voy a ordenar la oficina Voy a sacar todo 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 Y Da que al pulentos Quis Antes oficina Su orden Muro Como vamos en el avance de la oficina Logre sacar El muro Divisor Estoy sacando todas las cosas Que están entre medio del muro Todas esas tablas Saque a ambas puertas De la entrada Había una acá Y otra Justo acá Todo echado Quiero sacar ese lockers Moverlo Hacia allá No se como Pero lo quiero mover Y después Barrer Tengo que ir a comprar una escoba Así que sacando el lockers Sacando todas las cosas Cortando un poco Sacando bolsas hacia afuera El tiro Voy a ir a comprar una escoba Porque no tengo escoba Y voy a comprar algo para comer Por ahí Y volveré acá a trabajar Que bueno que no fui a comprar Y me quedé limpiando Porque si no Me hubiese sido más show Eh Coordenar todas las cosas nuevas Osea Hubiese querido avanzar Pero tenía que limpiar Entonces mejor Limpio todo Y mañana solamente trabajar Música 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 He vuelto con la magia de la edición Compré una escoba Compré pala Compré paños para limpiar el piso Encontré una ferretería Pero no era la que estaba buscando Pero igual pude comprar Eh Hojas de sierra Y Eh Líjala Ahí está Y mi almuerzo Va a ser Este cereal Entero Con estos cuatro yogurts De proteína Pensé en comprarme algo más de labrado Pero Eso significaba que tenía que esperar Que lo cocinaran Y Me iba a tomar tiempo Porque había mucha gente De la fila Y dije A ver acá Esto nomás Y ahora qué es Ahora voy a comer esto Rápido Y voy a seguir trabajando Para que quede bien bello Termino ese Paso ese Y me voy para casa Son Casi las once de la noche Este es mi avance A pinche piso Me ha costado más que la Hacer esta hueá Porque Las sierras No me acompañan mucho Este aborde Empieza en once centímetros Y termina en doce centímetros Basura Así que Lo voy a dejar hasta acá Porque ahora tengo que ir donde la vale Progreso del Del cambio Estamos en un 10% Bien todo ese desorden Las puertas Siguen ahí Sin pintar Pero la oficina Ya Tiene mucho más espacio Saqué todo La estructura Y Ahora le agregamos Creo que Un metro Un metro y medio De Más espacio Ahora voy Caminando a la casa de la Vale Es super tarde La hora se me paso volando Y Bueno Tenemos que sacar a pasear a Lili Pero yo me despido ahora Porque Solo quiero llegar a comer Y dormir Así que Nos vemos mañana En un próximo video Adiós Hello my friends Segundo día de arreglos Estuve toda la mañana Pegado en el maldito banco Haciendo un trámite Y ahora voy Al box Pasé a la casa Al taller de mi suegro A buscar unas herramientas Y Ahora De vuelta a trabajar A seguir cortando placas de madera Me conseguí una sierra Mucho mejor Así que Voy a poder trabajar Más tranquilo Estamos en el Sodimac Compramos todas las cosas O casi todas las cosas Para Para el box Ahora estamos sacando Los paneles De fibrocemento Para los camarines Después los listones Y tenemos que esperar el flete Ya compré la pintura Compre luces Para los camarines Para Para El gimnasio en sí Onde a la zona de trabajo Voy a comprar piso flotante Porque el piso flotante Que estaba poniendo Al final La mayoría está mal Estoy luchando ahí Por encontrar alguna pieza buena Y me demoro más Y al final Encontramos unos pisos flotantes Que están Relativamente baratos Así que voy a comprar eso Y ahora estoy esperando la Vale Que fue a hablar con el flete Afuera Y... Vuelve Ahí está el Conan Ayudando a cargar las cosas Para el box Se viene We Don't Quit Aguanta el flete El caballero Es muy amable Estoy hablando como del Mati Cuando hace videos Haciéndole promoción Don Arturo Fletes ¿Quién fue? El Conan se apretó la pata con ese carro Se auto atropelló Después de un largo día ¡Oh, mi pie! ¿El atropellado? Sí Bueno, antes estábamos subiendo Las cosas Al flete Y empiezo a empujar el carro Donde tenía todas las maderas Todas las placas Y me atropellé Esta es la grabación del carro y las placas no está en la grabación del atropello pero se ve el carro así que lo voy a poder grabar ese carro me pasó por mis tres dedos estos tres dedos pero del pie estos tres dedos y me dan la caleta el del medio anular del pie tenía el nombre pero ya no me acuerdo pulgar, índice mayor, anular meñique no pero del pie ese huevito se comió un huevito ese huevito lo revolvió este dedito todos los huevitos se caben entre todos ahora vamos a tomar a tomar tecito viendo por la ventana y después nos vamos a dormir porque mañana nos levantamos temprano para ir al box y trabajar así con todo todavía no edito ningún vlog voy al asado como una semana no tan tarde era en las 12 de 10 cuando estábamos metido en Instagram 12 de 20 yo quería dormir mucho suerte ¿dónde está mi sueño reparado? mira que a las 8 estemos en el box me parece una excelente idea o que a las 9 porque a las 8 es congelado congelado no pero nos podemos levantar a las 8 y a las 8 y me voy a estar esperando no no sé si a las 121 caminado pero lo que me pasa es subir si ya esto es cierto cuarto y último día de remodelación viene a dejar algunas cosas este es el avance de la oficina ayer no podemos estar en nada estuvimos trabajando todo el día todo 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 el día la limpiamos ahí o sea la Vale limpió la Vale puso todo este piso que belleza que belleza todavía falta tener la oficina en los camarines las paredes ya están puestas falta pintar solamente pintar la Vale está poniendo el piso esclatante aquí mira que belleza baño también paredes listas yo mi trabajo fue poner las paredes estamos poniendo una luz LED ahí otra luz LED allá pero ayer probamos y esa luz que está justo ahí molesta mucho los ojos así que yo pienso que vamos a poner acá esa en vez de estar ahí en medio va a estar una allá y otra allá a ver como se ve falta poner el techo hoy techo y luces de camarines y baño pintar pintar todo esto y poner los parlantes ahí en esa esquina en esa esquina iba a haber una barra ahí igual que esa justo acá pero el maestro que tenía como agendado me canceló última hora por problemas familiares de él así que tuve que encontrar otro maestro que viene mañana ahora vamos al Zodimac a comprar los materiales y nivel de estrés por ahora estamos en 30 dependiendo como avance o sea la idea es terminar todo 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 lo que más podamos hoy cosa de mañana solamente venir a limpiar y en la tarde abrimos las puertas ahora me voy abajo está la bala esperándome y yo venía a buscar esto solamente mirá esta escalera la hizo mi suegro y quedó apulenta cuánta seguridad ahí están el Iron Man y el colorito del Mati porque nos dijo o sea me dijo un día cuando me iba a venir para acá como Conan llévate al colorito y al Iron Man para que te ayuden y yo si si Mati y en mi cabeza así como que no me los voy a llevar para que le digo nomás que si y después cuando ya estaba saliendo de la casa le dije ya si me los puedo llevar y me los traje y le estaba sacando fotos como ayudando para que el Mati se sienta parte del proceso nos vamos al soy Mati bueno my friends fue un fin de semana de locos loquísimo 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 estuvimos trabajando sin parar literal sin parar desde el viernes hasta el ayer en la mañana lunes hoy es martes porque las cosas nos tomaron más tiempo de lo que pensábamos en comprar los materiales cortar todo pero está en un 80% terminado pintamos todo eso ahí va a ir el logo pintado con ese color turquesa o no sé qué no sé qué color es la vale lo eligió se ve bacán dejé online camarines en un 90% este está en un 75% terminado porque pusimos pared ahí bella hermosa hice la estructura yo hice la estructura para poner las paredes jamás había puesto un muro en mi vida era así antes todo de cemento rugoso puse unos listones de madera acá otros acá y puse la placa de fibra cemento y la firmé con tornillos y las paredes son de color gris aquí la pared de atrás es turquesa también ay que falta pintar mejor la luz quedamos cortos iba a poner techo no sé si se acuerdan que les dije o no les dije pero iba a poner techo y unas luces hermosas no alcanzamos cabrines de los hombres igual pintado paredes también iba a poner luces bellas hermosas pero no alcanzamos baño también falta poner el techo bello bello faltan algunos detalles de pintura pero ahora se los puedo hacer el fin de semana también las luces también del baño luego ahí la oficina todavía está toda desordenada porque es lo que usamos como bodega por mientras acá está la escalera que usamos para pintar y armar todo palos palmetas de fibrocemento tengo que instalar en un rato más el reloj ahí es un show porque la estructura antigua está hecha con palmetas de yeso y se rompen solas tú las miras y se rompen entonces no puedo perforar para que queden firmes porque se sueltan se caen en cambio las palmetas que pusimos nosotros que son de fibrocemento esas verdad son maravillosas porque eso está atornillado sobre el fibrocemento y no se cae de ello así que tengo que perforar hacia esto mira tengo que buscar por el otro lado donde están estos aperno a esto una tabla y a la tabla aperno en el reloj armé una pizarra esta es una pizarra otra pizarra le saqué este bordecito de acá y lo uní para tener una extra pizarra gigante tengo que cubrir ese hoyo también porque ahí va a estar otra pizarra de tiza porque quiero poner los cumpleaños del mes de los alumnos esta parte es del baño es de la ducha hay que tener que ponerla ahí está la cortina y acá está todo el desorden por mientras jamás pensé siempre quise siempre quise 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 tener mi propio gimnasio y ahora esto es mío esto es mío bueno se dan cuenta está la caga estoy muy feliz estoy muy contento vengan a entrenar acá hasta ahora ayer a todos les gustó la planificación que hice hoy día a la mañana también les gustó falta que prueben los cables la gente de la tarde pero más que contento más que contento no he podido editar ningún video porque el computador está en la casa de la Vale y no lo iba a buscar estaba acá todos los días todos los días el último día nos quedamos hasta las 12 de la noche una porque la Vale tenía que ir a práctica el lunes pero el día anterior a eso el sábado nos quedamos hasta las 3 de la mañana trabajando cagados de frío pero se logró se terminó lo que más pudimos y ahora solamente queda empezar a embellecerlo más esto va a quedar bacán este box va a quedar bacán tengo un contrato de un año acá así que mi plan mi idea es que llegue que quede hermoso comprar barras nuevas comprar más discos o discos nuevos comprar más mancuernas comprar más kettlebells comprar más de estos gomas que todo sale más caro que la chucha pero no importa lo vale y eventualmente cambiarnos de este espacio al doble del tamaño yo creo sería genial y tener un estacionamiento porque el espacio que hay afuera para estacionar es muy corto hay una subida maldita que oye han cansado a entrenar entonces la idea es hacer un espacio más accesible que pueda llegar más gente que esté en un lugar más central y que llegue todo el mundo yo sé que les va a gustar si es que vienen a entrenar ahora tengo un equipo pulento se escucha bacán vibra todo el box y eso ahora me voy a tomar un cafecito y me voy a preparar para entrenar aquí pose desde afuera bello recién tuve que subirme en la escalera porque ahí hay una madera y el viento la levantó y se había enganchado de ahí arriba la basura y no la podía sacar entonces la amarré con un alambre ahí y para que no se dé vuelta bello bello ahora voy a almorzar papapapapa papapapa